Y cómo te lo va mi cáncer tan vicioso que sientes que todo el mundo te anda viendo y que te quieren malonguear Cuidado con pelearse con la parejita No hay que ser disparejos, no hay que estar llorando por lo que no Ahora sí que hay que hacer lo que no se puede, lo que no se puede lograr Pues ya ni modo, pues ya que así te dicen tan gachos los amigos Ay no te preocupes, como los taxis cada día, cada cinco minutos pasan Ay no, que gachos, en el amor andamos en tragedia griega Andamos queriendo que las cosas se hagan como usted quiere, pero no Acuérdate que no hay mal que por bien no venga y lo que no te mata te hace más fuerte Así es que vas a cumplir tus deseos a partir de tú creerte que eres algo valioso y que todo lo puede lograr A dejar la amargura del amor, a empezar sin crelos nuevos y a entender que las cosas pasan por algo ¡Cáncer! Canal Puebla punto com